En el marco de la alianza de colaboración establecida con la Policía Nacional de Colombia para fortalecer la capacitación del personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, actualmente 10 servidoras y servidores públicos participan en tres cursos especializados en materia de investigación de los delitos de extorsión y secuestro. Ambos cursos son impartidos por la Escuela de Policía Antisecuestro y Antiextorsión de Cibate, el Departamento de Cundinamarca. La primera actividad, Operaciones Especiales Antisecuestro y Extorsión, es dirigida exclusivamente a mujeres y participan España, Ecuador y México en Colombia. En este curso, que inició en el mes de julio y que concluye la próxima semana, los representantes de la Fiscalía reciben capacitación en diferentes materias como armamento y tiro, técnicas de apertura de recintos cerrados, tiro de precisión, primeros auxilios, técnicas y tácticas urbanas y rurales, uso de la fuerza, planeación de operaciones, entre otros. De igual forma, esta semana se aperturó el curso especializado Antisecuestro y Antiextorsión y el Diplomado de Intervención en Crisis en los que participa personal de la Policía de Investigación, Análisis y de la Dirección de Atención a Víctimas de la Fiscalía. En el marco de la inauguración de estas actividades, el titular de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía, Rodrigo González Ramírez, resaltó el respaldo e interés que ha brindado el Fiscal General, Adrián López Solís, para aprovechar las alianzas de colaboración internacional y alentar la capacitación especializada, tanto en México como Estados Unidos y Colombia. Destacó la vinculación que se tiene desde hace 10 años con la Policía Colombiana, institución que ha brindado capacitación, tanto en Michoacán como en el país sudamericano, a más de 100 servidoras y servidores públicos de la Fiscalía.